Estás viendo Canal 5 Te estás viendo Te estás viendo Te estás viendo Te estás viendo Tanto tiempo que pasó No lo puedo yo creer De tantos amores que pasaron Desde el tiempo pasado Te estás viendo Mi corazón Ya no te puedo olvidar Ya me sale todo Y mi amor No podemos terminar Entre los dos ¿Por qué me cuentas Y no me dejás Eri El simulacro Para vos Y no te voy a olvidar Y no te voy a olvidar Y no te voy a olvidar Ese tiempo pasado, está sufrido el corazón Y ahora tengo que olvidar Y a pesar de todo, nos volvemos a nadar Y entre los dos, ¿por qué me cuentas? Que hay alguien a tu lado que te hace morir Que te hace dormir, que nos puede seguir Mi amor, si te hace morir Que te hace dormir, que nos puede seguir Mi amor, mi amor La palabra arriba, la palabra arriba Si te hace morir, si te hace morir Si te hace morir, si te hace morir Si te hace morir, si te hace morir Para todas las chicas De verdad, muchas gracias, a los que te hacen Que no se lo aguante, salida para Romina Para Talla, para Talla, para Talla Para todos Bienvenidos a Subir el Volumen Estamos con los chicos del Simulacro Esta banda, Revelación de Cumbia José, contanos un poco Cómo comenzaron, de qué se trata el grupo Bueno, el grupo ha empezado hace los años Con todos los chicos Primero, nada, nada Mi amigo Erick ¿Quién es? ¿El componente? Erick Erick es el componente de la banda Y Grajen, se forma el grupo Con todos los chicos Muy unidos todos Muy bien Muy bien Bueno, Erick ¿Cómo fue la idea de Armar? No sé O sea, son sueños que uno tiene de chico ¿No? Bueno En cierta edad Tomé una decisión de Armar la banda Que fue con mis amigos Bueno, de a poco fuimos Siendo lo que somos ahora Bueno, gracias a Dios Sonamos Y Somos el Simulacro Bueno Presentalo a los compañeros Bueno Bueno, tenemos aquí la animación a José Primera batería Franco Tumbas Lo tenemos a En tal mano Rodrigo Y bueno, tenemos a Cuchi ahí en En el teclado Tenemos a Daniel en las timbas Tenemos a Iván en el bongo Tenemos aquí a Alejandro Guiro Cristian en la guitarra Y Por otro Abel, segundo teclado Me contabas hace rato que Son de diferentes lugares de Tucumán Sí Somos distintos Digamos Chicos de la Virulquiza Yo soy del Colmenar Él es del Colmenar Así diversas partes Digamos Pero cerca nomás Recién mientras estaban Tocando Escuché que hacían Temas propios Pero también Algunos covers ¿Cuáles son las bandas de cumbias Que más les gustan O que más los influenciaron? Y yo tengo mis gustos O sea Mi gusto es Mi ídolo es el polaco Polaco Mi ídolo Y bueno, ellos tienen otros gustos O sea Obviamente a la hora de elegir los temas Yo Elijo lo que me gustan a mí Ellos tienen otros gustos Digamos De música también ¿Qué te gusta a vos? A mí me gusta el supermercado Te voy a decir Más vivos Más vivos Digamos El romántico El chupillero Nueva Luna por ahí también o no? Me fascina la Nueva Luna Mi ídolo el chino Mida Sí, sentí que una guitarrita Medio honda La Nueva Luna Sí Mi amigo Cristian Claro Que me viola Bueno, ¿cómo Están, digamos Haciendo el trabajo? ¿A dónde están tocando? Y ahora estamos ensayando en Villa Urquiza En mi casa Y todo muy bien Con esfuerzo siempre Siempre Los primordiales de esfuerzo Todo La honda Responsable Por eso le agradezco Los filmes De 10 ¿Cuáles son, digamos Los lugares donde van a tocar? Y diversas partes Tenemos Mancopa Que Nos abrigó Alejandro Y otras partes Colmenar Que Fiestas Visto Que Nos invitan Y Que, digamos Por parte de nosotros La banda Buscamos estos lugares Para poder ir nosotros ¿Qué significa La cumbia para vos? Sí La cumbia tiene Cambio de muchas Muchas formas No sé Me fascina La cumbia Digamos La cumbia es como Un género Este Que si En los últimos años Ha tomado Mucha más Repercusión Que tiempo atrás Seguramente Esto tiene que ver Con Bueno En los 90 Con la Mar Azul Después Que empezó a llegar La cumbia villera Y con la cumbia villera Hubo un boom Bastante impresionante ¿No? Sí Aparte que La cumbia Tiene diversos estilos No es que Cumbia villera Nada más O sea Hay cumbias románticas Diversos estilos Bueno Vos sos El animador del grupo ¿Cómo sos A la hora De presentar De mostrarte Ante la gente Mostrarte al chico No sé Yo estoy tranquilo Y trato de transmitirle Toda mi inversión A la gente Que le gusta Trato de divertir A ese punto Que lo hacemos Con compañeros Y todo tranquilo Siempre lo bueno Ahora estás así Como más intimidado Hace rato Estabas como ahí A full Ahora sí Bueno Los chicos De la banda Más o menos Entre qué edad Están Y de los 16 Hasta los 21 Estamos en esa edad Y yo Y mi compañero Franco Ya somos papás Tenemos hijos Y van a ser Los futuros Del simulacro Como se dice ¿Cuál es Digamos La expectativa A más corto plazo Que tienen como grupo? Nosotros La expectativa Nosotros Es hacer conocer Nuestra música Que llegue Digamos Más allá de todo Los conocen a la gente Que le gusta Lo que transmitimos Nos gusta inventar canciones O sea A mí por ejemplo Me gusta Inventar canciones Me gusta que la gente La escuche O sea Tratar de dejar Una huella Es 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 el objetivo Que tenemos Bueno Vamos a escuchar música Y después volvemos Con más Subir volumen Quiero verte llorar Feliz De cada día Estar Junto a ti Ya no puedo yo callar Ni apuntarte Mi verdad Lo que yo siento por ti Es algo tan Pero tan Empecial Y tú quieres para mí Solo una parte de mi vida Aquí todo arriesgaría Y sin temor A perder A ti te busco Mi amor Mi amor No quiero verte llorar Y a tu lado quiero entrar y quiero hacerte feliz Y cada día estaré junto a ti Ya no puedo yo callar y ocultar que es mi verdad Que yo siento por ti, es algo tan pero tan especial Y tú creeré para mí, pero una parte de mi vida Aquí todo arriesgaría y sin temor a perder A ti te gusto mi amor, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros simulamos, bueno nos fue el simulac, es un tema que no es tan como que sale fuera de los comunes, digamos nos fue el simulac, quedo el simulac. Bueno chicos la verdad que es un placer haberlos tenido acá con nosotros, toda la suerte, me encanta lo que vienen haciendo, como tocan, la onda que le ponen, así que seguramente con algún momento nos vamos a estar encontrando y lo mejor para este año. Gracias Sebastián, también te deseo lo mejor a vos y gracias al programa, por lo menos invitado. Hasta la próxima. Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte la más negrita, voy a tomar veneno para olvidar. Y quiero que al oír tus ojos no llores por ese amor que nunca supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte. Las palmas, las palmas, las palmas, hacia arriba, las palmas, hacia arriba. Y quiero que al oír tus ojos no llores por ese amor que nunca supiste amar, supiste que te corresponder. Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte. agrega tú. Forza claposw Tu no ganeno. Agrega, rega, rega, rega. Seguimos, seguimos, seguimos Y que nuestro palma es una burrida Si La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y ahora, suena la viola de Cristian Guacho, maravilloso usted Dale, dale, presentando un poco más de lo nuevito Si, si, chiva, chiva Mi nombre es, mi chico loco, mi amor, amor, amor De aquí va yo, de aquí va yo De aquí va yo, de aquí va yo, chiva, chiva, chiva Este loco, loco corazón Empeñado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y eso no le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón Si, si, chiva, chiva Empeñado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y eso no le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Si, chiva, chiva No estoy diferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Si, si, chiva, chiva Me escapatoriza los cuatro ventos Oh, 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 oh Las palmas, las palmas, arriba Las palmas, las palmas Y una vez más Miri, me hechivo un agro Para más A con amor Siga, siga Para las manos, arriba Para las manos, las manos Para más, para más Cada día que pasa Yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Vuela de flor en flor Aunque yo no quiera Sigo pensando en ti Este cruel de ti No quiso que fuera así Cada día que pasa Yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Vuela de flor en flor Aunque yo no quiera Sigo pensando en ti Cumbia, cumbia Este cruel de ti No quiso que fuera así Sigue Es una condena tu amor Por un, dos No estoy diferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Por un, dos Cuando escapatorizaron cuatro vientos Dice Las palmas arriba Las palmas arriba Los vamos, los vamos, los vamos Díame mal Eri Para vos, para vos Para vos Para amor Hasta quien Díame mal Para toda mi gente Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas Las palmas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Bueno gente Quería agradecer de vuelta Por estar en el norte Por el respeto Y estos días Y esto Recién comienzo, loco Chum, 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 chum ¿Qué va a tomar? ¿Lo va a dar un poco más? ¿Lo va a dar un poco? ¿A los tecladitos te le van a dar? ¿No? ¿No? Sí, sí ¿Qué va a dar un poco más? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.